La Federación Colombiana de Docentes, FECODE, y la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR, realizan un paro virtual de magisterio por los incumplimientos del Gobierno Nacional y no a las clases presenciales. Paro nacional de 48 horas en todo el territorio nacional, dirigido por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y por supuesto la Asociación de Educadores de Arauca, CEDAR, en todo el país que busca precisamente garantizar la educación y la vida para los estudiantes del país, los maestros y por supuesto a la comunidad educativa. Según el vocero de ASEAR, Francisco Rojas, este es un paro virtual del magisterio durante 48 horas. Los estudiantes no tendrán conectividad con los docentes. Y nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos. Es un paro virtual. Hoy y mañana los estudiantes no se van a comunicar con los maestros para pedirles que les califiquen, que les coloquen trabajos, o que les den algunas orientaciones sobredidácticas. No. Hoy los estudiantes van a tener que, si quieren participar en esto, pues se metan a la ASEAR y FECODE y escuchan lo que estamos haciendo los maestros. Todos los maestros están ahorita comunicando con nosotros, van a aportar, y eso lo vamos a reflejar en la comunidad. Igualmente mañana vamos a tener un trabajo similar y por eso le estamos diciendo, este paro es virtual. El líder sindical manifestó que el departamento de Arauca tiene el privilegio de no aplicar la alternancia en los colegios de esta región del país. Nosotros estamos privilegiados a nivel nacional, tanto el gobernador, los alcaldes, todos los alcaldes, la asamblea departamental, más del 93% de los padres de familia y por supuesto los maestros, les dijimos no a la alternancia y así se dio a conocer por parte del gobierno departamental al Ministerio de Educación. Pero hay otros entes territoriales que están comprometidos, que los han presionado para que participen en la alternancia y nosotros les estamos diciendo, allá donde exista eso, por favor, la desobediencia civil. En el departamento de Arauca lo que más preocupa es la falta de conectividad para recibir las clases, los estudiantes. Aquí esta cuestión de la conectividad en Arauca es mala. Usted sale aquí nada más al colegio municipal agropecuario, ahí no hay conectividad, en la zona rural no hay conectividad y más de un padre de familia o estudiante no tiene el aparato, el celular, la tablet o el computador para poder estar atendiendo a cabalidad con este proceso. Pero es lo único que tenemos para salvar la vida y evitar el contagio de esta situación. Los maestros por 48 horas no tendrán contacto con sus alumnos vía virtual por el paro nacional que adelanta el Magisterio.